Pues vamos con The Night House, la casa de noche, se puede traducir, del año 2020, son 110 minutos, pero no son 110 minutos de castigo, que más o menos mantiene la atención todo el rato. El país ha estado fundido por el cabrón de Biden, la dirección David Buckner, y en el reparto está Rebecca Hall, que es la única que me suena un poco, los demás, no sé, ¿Usted le suena a alguno? No, es la única que me suena, y yo a Rebecca Hall siempre la he visto una actriz bastante competente. Sí, en esta película está bien, es que prácticamente la película la lleva ella, porque los demás están allí como de comparsita, aparecen de vez en cuando, y bueno, la película pues trata de una señora que se ha quedado sola, porque el marido pues supuestamente se ha suicidado, y bueno, vive en una casa que está al lado de un lago, tiene un vecino negro, que sí, es que es un hombre negro, ¿qué hago? No, que sea racista, coño, que bueno, un hombre de color, perdonad, esto venga, que no hace nada, está rodeando paseos por allí, y cuando menos tiene que aparecer, pues aparece allí mirando, o la ayuda, o las armas, yo qué sé, es un hombre que para que haya alguien más en la película, porque si no estábamos, hubiera muerto a la primera del cambio, y ya está, yo qué sé, algo que hacía falta para que siguiera la peli, ¿no? Y bueno, pues tiene problemas con el espíritu supuestamente del marido, que aparece por allí, le dice cosas, también hay una historia de cuernos por ahí, en fin, la peli, pues bueno, te mantiene los 110 minutos pensando, al final tiene un final un poco así, que te quedas diciendo, no, güey, y digamos que no termina de concluir, ¿no?, porque te deja un final de estos abiertos, de las películas de terror, ¿no?, que cuando en un último momento, pues no es el caso, pero si ya mata al monstruo, pues se le abre los ojillos, o hurta o algo, indica que sigue vivo, ¿no?, o es algo así, pero yo diría que de las del podcast, pues es una de las que se pueden salvar. Perfectamente, porque ves trabajar a Rebeca Hall, pues siempre está bastante bien, ella lleva muy bien el peso del relato, el punto fuerte de esta película es adivinar si eso es algo que es sobrenatural o no, porque lo que pasa, tú hablabas de monstruos, digamos que aquí es otra cosa muy distinta, más etérea, vamos a dejarlo ahí, pero claro, no se sabe hasta qué punto, luego es verdad que este hombre que es el vecino, parece que el hombre está como jubilado, porque siempre va para arriba o para abajo, el hombre muy bien. Pero esto lo aparece cuando tiene que aparecer. Exacto. Entonces, no te sobrespones a un personaje que termina siendo Kansin, al contrario, el hombre aparece, no tiene que aparecer, los momentos puntuales, y luego al final, pues sí, te deja esa cosa de, ha sido esto o ha sido lo otro, y eso ya tú como espectador, ahí tienes que jugar. Sí, es una peli que, bueno, te va dando pistas, te va dando pistas, te va dando pistas, pero nunca termina en concretarte, ¿no? Y bueno, pues las películas de terror, eso es agradecer, ¿no? Porque las películas, hasta que te cuentas, empieza la película. Vamos a ver, este es el espíritu de Juan Julián, que salió hace un día en paseo en el perrillo, y se cayó en un boquetillo, y como se metió en el boquetillo y se perdió un ratillo, pues ya no lo vimos más, ¿dónde está Juan Julián? Anda, andará. Ah, bueno, pues eso fue el año del señor de 2255 antes de Jesucristo, que ya había perrillo, y entonces, como pasaba por allí, el de la película anterior, que tenía el espíritu ancestral de Norteamérica en la pluma derecha del pie izquierdo, y entonces hizo un hechizo y dijo, Juan Julián, ¿sabes, hijo puta? Y Juan Julián salió y le mordió, tal vez en las partes nobles, ¿no? Y aparte, pues ya empieza el relato de la maldición de Juan Julián todos los días, y bueno, eso ya es una puta mierda. Yo prefiero las películas así como esta, que te rodean todo al aire, y tú ya te pones a comerte un poquito el coco, a ver qué ha pasado, qué no ha pasado, si al final te lleva a un lado, o te lleva al otro, o si es que se lo está imaginando ella, pues que te hace un poquito de pensar, ¿no? Pues sí, te hace de pensar, y aquí ya depende de la experiencia o lo que cada uno quiera ver. Así que, si os gusta sobre todo el terror que llaman psicológico, pues sin duda alguna no os la podéis perder.